Me alegra que hayas venido a mí con tus oraciones y peticiones. Siempre escucho tus palabras, aunque a veces pienses que no estoy presente, quiero que sepas que siempre estoy aquí contigo. Hoy quiero decirte que tus peticiones no son en vano, porque te daré mucho más de lo que has pedido. No te limites a pedirme cosas pequeñas o cosas que crees que son posibles. Piensa en grande, sueña en grande y pídeme lo que parezca imposible. Yo tengo el poder para hacer lo posible. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para ti, para crecer, para aprender, para vivir con amor y para ser feliz. Y eso es lo que quiero para ti, que seas feliz y tengas una vida plena. Hay días en los que te sientes abatido y cansado, pero no te preocupes. A veces el descanso es la mejor medicina. Toma mi mano y deja que mi amor te envuelva en una manta de comodidad y calidez. Permíteme ser tu refugio en momentos de oscuridad. Entiendo que la vida puede ser dura, que a veces sientes que el universo está en tu contra. Pero quiero que recuerdes que todo pasa por una razón. A menudo resulta difícil ver el propósito detrás del sufrimiento, pero te prometo que todo tiene un sentido y que algún día todo tendrá sentido para ti. Quiero y necesito que sepas que tu vida importa y mucho. Tu presencia en este mundo es valiosa y significativa. Nunca dudes de tu capacidad para hacer una gran diferencia en el mundo. Y si te sientes como si nada pudiera salir bien, recuerda que las cosas siempre mejoran. La vida es un camino lleno de altibajos, así que mantén la fe y sigue adelante. Las victorias pueden parecer pequeñas, pero cada una de ellas conforman el camino hacia el éxito. Entonces, mi querido hijo, espero que mi mensaje te haya dado algo de paz y consuelo. No importa qué desafíos se te presenten, siempre estaré aquí para apoyarte. Descansa en mi amor, toma mi mano y déjame guiarte hacia una vida llena de alegría y esperanza. Te amo con todo mi corazón. He notado que mucho de lo que pides está relacionado con tus necesidades y deseos materiales, pero quiero que sepas que lo más importante no está en lo que tienes sino en lo que eres. Eres una persona especial, única y valiosa y eso es lo que realmente importa. Si sigues mi camino, te aseguro que tendrás todo lo que necesitas y mucho más. Confía en mí, porque siempre estaré aquí para acompañarte en tu camino. Recuerda que la vida está llena de altos y bajos, pero no te preocupes porque estoy contigo en todo momento. Si estás pasando por un momento difícil, no te rindas y sigue adelante con fe y esperanza en tu corazón. Recuerda que después de la tormenta siempre viene la calma. Quiero que entiendas que tienes un propósito en la vida, algo que debes cumplir y que sólo tú puedes hacer. No te compares con otros, ni te sientas menos por lo que otros han logrado. Tú también tienes un camino y una misión que cumplir. Encuentra tu pasión y sigue tu corazón. La felicidad no está en las cosas materiales, sino en las experiencias y en las relaciones con las personas que amas. Dedica tiempo a las personas que te importan y disfruta de las maravillas que la vida tiene para ofrecerte. A veces, las cosas más simples son las más valiosas. No te rindas ante las adversidades y obstáculos que se presenten en el camino. Siempre habrá una solución, una puerta abierta, una bendición esperando por ti. Confía en ti mismo y en tus habilidades. En lugar de enfocarse en lo negativo, enfócate en lo positivo. Sigue adelante con una actitud positiva y optimista. Esto te ayudará a superar cualquier reto y obstáculo en tu camino. Además, te atraerá cosas positivas y maravillosas a tu vida. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Recuerda que todo lleva su tiempo y su proceso. Ten paciencia y perseverancia en lo que quieres lograr y hazlo con confianza y fe, que pronto verás los frutos de tu esfuerzo. Siempre estoy aquí contigo, caminando a tu lado en todo momento. Recuerda que soy tu padre y siempre estaré viendo por ti, cuidando de ti y amándote incondicionalmente. Te deseo lo mejor en tu vida y siempre estaré aquí para ti, cuando me necesites. Quiero que sepas, mi querido hijo, que he escuchado tus súplicas y he venido a responderte. A lo largo de esta conversación he querido asegurarte de que siempre he estado a tu lado, incluso en los momentos más difíciles. Nunca te he abandonado y nunca lo haré. A medida que exploramos juntos la profundidad de tu dolor, he sido testigo de tu coraje, tu determinación y tu amor. Has enfrentado desafíos imposibles, has superado obstáculos aparentemente insuperables y has seguido adelante con una valentía que me llena de orgullo. En momentos de oscuridad, debes recordar que todo lo que haces importa. Cada pequeña victoria, cada paso adelante, te acerca a tu destino y a tu propósito. Si mantienes la fe y sigues adelante, encontrarás el éxito que estás buscando. Si alguna vez te sientes solo, recuerda que siempre estoy aquí para ti. No hay nada en el mundo que pueda separarnos y siempre estaré presente para guiarte en tu camino. Si tienes fe, encontrarás las respuestas que necesitas y juntos podremos superar todo lo que se nos presente. Recuerda que la vida es un camino con muchos altibajos, lleno de alegrías, pero también de tristezas y luchas. Tú siempre tienes la elección de cómo responder ante estas pruebas. Puedes dejar que te venzan o puedes aprender de ellas, crecer y florecer. La vida no siempre es fácil, pero sé que tú seguirás adelante, superando todos los desafíos que se te presenten. Nunca pierdas la fe y nunca dejes de ser tú mismo. Yo estoy aquí para apoyarte siempre, para ayudarte y animarte en cada paso. Tu lucha y tus esfuerzos no me pasan desapercibidos. Quiero que sepas que siempre he estado conociendo el sacrificio que has hecho para lograr tus sueños y objetivos. Has superado obstáculos inimaginables y te has convertido en una persona más fuerte y resistente con cada lucha. Admiro tu coraje y determinación para afrontar cada día con valentía. Te pido que nunca te rindas, que sigas adelante y continúes luchando por lo que quieres. Recuerda que puedes siempre contar con mi amor y mi apoyo para guiarte en el camino. Sé que juntos podemos enfrentar lo que sea que la vida te presente. Así que hijo, toma mi mano y camina conmigo en el camino de la vida. Permíteme ser tu guía, tu protección y tu amor incondicional. Cuando estés cansado o desanimado, déjame abrazarte en mi amor y darte la fuerza que necesitas para seguir adelante. Eres un regalo maravilloso y estoy agradecido por tenerte a mi lado. Nunca dejes de creer en ti mismo y siempre sabrás que tienes en mí un amigo y un padre amoroso. Te quiero con todo mi corazón. 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 Gracias por ver el video.